Bueno, empezamos con este nuevo ataque de TH-11 a TH-11, ataque de tropas de alineamiento 11 a guía de TH-11. Ahí estamos primero, Arquera, P.E.K.A. y Dragones. Ahí va a ir viendo como se van a hacer este paso. Y ya no estamos llegando, y de lo que ya no hayan sabido que hay vengan que salen. Y no lo había puesto, pero bueno, hay varios detalles de colaboración. Ahí se van metiendo, como puede ser oficial. Se van despacito, metiendo que... Podéis ver ahí. Ahí también. Y también echando los aceritos a los lados. Como veis ahí, para que por ese lado vayan barriendo también lo de los acerarios. Igual que aquí. Se van a ver en por los laterales. Y lo más puesto...